Aunque desde la Comisión de la Verdad se promueve el entendimiento, el gobierno y la oposición en Nicaragua no han logrado acercar posiciones respecto a las demandas de la ciudadanía nicaragüense. Han pasado dos años de estiras y encoges. La mayor de las lecciones es que si es que de alguna manera hay discrepancias, y sí las hay, que hay diferentes puntos de vista que sí los hay, que hay diferentes posiciones que también los hay, y que además en un sistema político es interesante que así fuese, lo único primero que hay que aprender es que el camino en cualquiera de los casos para dilucidar situaciones contradictorias es el camino del diálogo que lleve a las elecciones, que es el momento en donde los nicaragüenses expresan su voluntad política, y es el momento del cambio, si es que lo va a haber, o de la permanencia, si es que lo va a haber. Por otro lado, Amador aseguró que han recibido información de madres de presos políticos respecto a las solicitudes de cambio de medidas cautelares que se promueven para sus familiares. Hemos tenido y hemos estado, y estamos en conversación permanente, con varias agrupaciones de presos políticos, y creo que hace como dos semanas me enviaron una copia, una copia de una carta que creo que va dirigida al Ministerio de Gobernación o a alguien, pidiendo el cambio de régimen domiciliar, ¿verdad? Hasta ahí se ha de eso. Mira, siempre ha habido una queja permanente alrededor de la atención médica, y siempre hemos abordado esa temática con la mayor diligencia, y hemos visto muchísimos casos en que efectivamente hay atención médica apropiada. Marcos Medina, Noticias 12.